Nuevamente Ivonne con ustedes, en la cocina de Ivonne, esta vez para enseñarles cómo hacer una salsa para la cebolla para los hot dogs. Hot dogs estilo puertorriqueño. Sígueme a mi cocina. Como podemos ver, tenemos un paquete de hot dogs. Y aquí tengo unos hot dogs ya están cocinados. Tengo salsa de tomate, cebolla. Y aquí tengo el sartén. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva a nuestro sartén. Aquí le voy a poner un poquito de ajo. Oyeron mi gato, ese es mi gato, mi bello gato. No tiene hambre, pero mi gato no usa una cajita, él lo usa afuera como los perritos. Mi gato está acostumbrado a esa forma, ¿verdad? Vamos a poner cebolla. Mmm, huele tan rico hasta este ajo. Y vamos a dejar que la cebolla cocine. Voy a echarle un poquito más de cebolla por aquí. Siempre les he dicho, mucho cuidado con su cuchillo. Esta es mi forma de cortar, pero ustedes no tienen que cortar como yo corto. Ya pueden usar su cortador para cortar. Yo siempre recuerdo, cuando yo estaba en Puerto Rico, me gustaba comprar todos los carritos. En Puerto Rico, ¿verdad? Tienen unos carritos que lo tienen con toda dólar con su jugo de China. Y a mí me gustaba. Y yo siempre le decía, la señora, ay, esa cebolla, pues, se hace tan deliciosa. Yo quiero hacer mis dos aquí en mi casa porque a mis hijos les gustaban mucho los dos. Y ella, pues, me enseñó cómo hacerlas. Y así lo hacemos. Mi prima también, mi prima Huilda Cruz, de allá de Santa Isabel, ella antes de ser policía de Puerto Rico, ¿verdad? Ella tenía un carrito de jordón, el cual, este, vendía jordón. Y también hacía una cebolla exquisita, riquísima. Me gustaba mucho. Y aquí yo le estoy dando mil secretos de que hagan los jordón con esta cebollita riquísima. También pueden ponerle, alrededor de los jordón, le pueden poner el bacon. Vamos a esperar a que se martigue un poquito más y regresamos. Ready para echarle nuestra salsa. Vamos a saltar y mezclar un poquito. Y apagamos. Ok. Usted puede conseguir esta salsita de tomate en estos containers pequeñitos, ¿verdad? Son individuales. Lo consiguen en Walmart. Ok. Vamos a coger ahora un poco de mantequilla. un poco de mantequilla, vamos a mojar de sartén. Un poco de mantequilla. Vamos a coger perdón, por aquí nuestro pan. Vamos a coger como le había enseñado un poquito de queso. Vamos a abrir nuestro pan. Vamos a calentar. Y aquí tenemos nuestro pan. A ver si me sale un pedacito. Vamos a ver. Vamos a coger un jordón. Vamos a ponerlo un poquito de salsa. Una cebollita. Vamos a ponerle mostaza. y aquí tienen este rico jordón. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo quedó mi jordón. Delicioso. Puedes acompañarlo como un rico jugo de china. Y este va a ser un almuerzo rápido para sus hijos. Espero lo disfruten. Dios me los bendiga. Besitos. Desde mi cocina a su cocina. Con amor desde Texas Yvonne. Cocinando con Yvonne. Como se los jordón le pueden poner su salsa su cebollita. Le pueden poner ketchup, ¿verdad? Encima. Le voy a poner la mostaza. Y después en vez de ponerle el queso directamente al pan en el sartén se lo pueden poner de esta forma. ¿Ok? Así que esta es otra forma rica de cómo vamos a comer sus jordón. Quiera que lo quiera comer lo puede disfrutar y es riquísimo. Gracias de mirar al cielo. ¡Gracias!